Hola que tal, bienvenido a un nuevo episodio del Guapo Linux El día de hoy vamos a iniciar una serie nueva de video tutoriales donde aprenderemos a programar en Python Python es un lenguaje muy dinámico el cual está diseñado para desarrollar de forma rápida, de forma eficiente y de forma sencilla y vaya que lo logra realmente Python es el lenguaje favorito de muchos desarrolladores, incluyéndome y por esta misma razón es un lenguaje ideal para iniciar en el mundo de la programación así que el único prerequisito de esta serie de tutoriales es que tengas nociones muy básicas de programación pero realmente son nociones muy básicas las que necesitas ya que vamos a iniciar desde cero vamos a iniciar desde cómo instalar Python en tu computadora hasta trabajarlo con frameworks como Django que nos permiten explotar Python y todas sus características dentro de un ambiente web así que espero que estos tutoriales te sean muy útiles que te agraden y bueno, en el próximo video estaremos hablando de qué versión nos conviene más utilizar de Python para comenzar a desarrollar en él yo soy Amet Alvirde, esto es el Guapo Linux y nos vemos hasta la siguiente